Algo trovertido para ti, mami Cada vez no me sabes entender Chocamos con mentes iguales, pero Dividimos Ya no sé en qué idioma debo hablarte pa' que entiendas Que te quiero, pero todo fue en vano Infligiste normas, pero nunca hallaste forma Tú me piensas, ven, toma mi mano Diablita, tú cambiaste, ya no te reconozco Después que este abril terminamos en agosto Yo fui el que descubrí tu bonito lado angosto Pusiste sobre el costo, por eso soy tan tosco Vamos a ponerle pausa, güey, que no te acuerdas De esas brochitas cuando tú me dabas cuerda Que tu mamá no estaba y yo pegándote a capela Te le fugaba siempre que salía Te quiero recordar De esas cositas que hacíamos Como con la mirada nos comíamos Era un combate siempre que nos veíamos Y a veces no coincidimos Y si vas a estar Quiero sentir lo que sentíamos Y vivir lo que teníamos Tú y yo a veces no somos compatibles Eres un dulce tóxico pero cometible Te necesito como un enfermo a la morfina Te pienso hasta cuando me parqueo en la esquina No vuelvo domino, pero chica, tú me dominas Y adivinas, tu forma sonre y a mí me fascina Tú te ríes, tamo te lo digo Tengo a Dios como testigo Se te eriza esa piel linda cuando te beso el ombligo Tienen tu whatsapp pero no lo que tengo contigo Pregúntale a mi tío Rigo No debes subir fotos y este amor es de nosotros Delirando como un niño cuando tú me miras el rostro A la niña bonita ya no le asudan lo mostro Es que bicho como el mío, ella nunca ha visto otro Si me besas voy al cielo, bravo si te corta el pelo Hago lo que debo hacer pero no cuando debo hacerlo De computado y toda esta perrita tan en celo Porque quieren conocerlo pero no pueden verlo Quiere que se lo ponga, pero que no la disponga Llama si está cachonda, solita ella me nombra Tocándose allá abajo Me dice que soy el mejor que hay a la mamá Adicta el jean, quiere que ese culote pompeado Muchos la han tirado, pocos la han tocado Como un feeling de van, ella me tiene trasladado Yo te doblo y te revuelvo cómoda Quiero recordar esas cositas que hacíamos Como con la mirada nos comíamos Era un combate siempre que nos veíamos Y a veces nos coincidimos Y si vas a estar, quiero sentir lo que sentíamos Y vivir lo que teníamos Tú y yo a veces no somos compatibles Eres un dulce tóxico pero comestible También me cuidas pero es más bonita que mi club Ella es mi baby G, por ende soy su guichoc En secreto que eran esas delicias en el fuck She wanna fall with me aunque no se cosmo Yo tengo waist, pero tus curvas me desubican Linda como amanecer allá en limón en Costa Rica Existen teorías pero es que nadie se le explica ¿Cómo es que el literario con Quito tan linda chica? Tú te tejas en mi cara, buscando que se pare y me lo para Fumando como Sari no la para Quería que jugara, yo jugué 90 hasta que te agotara Y tú viniendo hasta chorro en mí, ah En mi boca, lo que me provoca Brasil en la derrota, esa nalga tan grande Tiene lo que me provoca Tiene lo que me provoca Becito y se sonroja, siento que la se moja Dime en mi oído, dice que hoy si se la tomo to'a Por la aflicción en el placer, blanquita quedo roja Y amanecemos frente al mar en un rancho de Lisboa Te acabas de ir y ya el loquito te extraña Tranquila, prontito nos vamos pa' España Se prende y quiere que la adrenalina suba Tomando una piña colada allá en Cuba Si esa silueta como nuestra historia es épica Una sativa pa' matar frío en Bélgica Pero si quiere no nos vamos tan lejos Igual lindo será ver la liga en el complejo Turismo interno y conocemos nuestra patria Y al mes siguiente par de fotos allá en Austria Ya déjala, chicos, si no te pongas histérica Que yo te llevo a conocer pa' Sudamérica Yo, Charbaz, que lo que dice si que va a ser 5.7, ven y da el flow Mami, esto es pa' ti Esa brochita y tu mojada